Hola, ¿qué tal están? Y bienvenidos un día más a mi canal, que para aquellos que no lo sepan, mi canal es Karel Pan como parece caballo, acá abajo yo, acá abajo, acá abajo, y mi nombre es Karina, para aquellos que no lo sepan, entonces si te gustan estos videos, no olvides suscribirte en el botoncito acá abajo. Ahora bien, el video de hoy es de las compras que he hecho referente al maquillaje, y algunas cosas que me regalaron por mi cumpleaños, sí, yay, así que sin más dilatación, vamos con el video. Ok, entonces voy a empezar con las cosas que compré, ¿vale? Que básicamente lo estaba cazando desde diciembre, inclusive antes, octubre, noviembre, pero nunca lo habían repuesto hasta que lo repusieron ahorita en mayo, junio, ¿vale? Y es este set de brochas de neón, ¿por qué? Porque era economic, el color no lo escogí porque me gusta el neón, pero sí, bueno, es verde, pero lo escogí porque me gustaban las brochas que tenía, y era el set más barato que tenía esta marca, que es Dot Color, y trae 15 pinceles o brochas de ojo, y lo compré en maquillaje y tengo calor, ¿vale? Entonces, vienen estas cajitas y vienen así, trae instrucciones, primera vez que una brocha me trae instrucciones, pero, y huele a plástico, entonces, uh, ah, mira, y trae, ¿cómo se llama esto? Para mantenerlo fuera de la humedad, genial, highlighter, ya les digo el precio porque tenía la factura por aquí, porque, ah, ok, eh, 18,99, 19, trae esto que es, eh, ah, para los tips de cuidado y cómo limpiarlo, interesante, primera vez que, hi-friend, instrucciones, ¿vale? Me imagino que para qué sirve cada pincel, eso es correcto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, que es, y bueno, vienen individuales, y tenemos esta que es punta y agudo, me encanta el color del, de esto, y la sensación, uh, ala, este es para difuminar, ah, tienen números, oh, creo que primera vez que tengo brochas con números, bueno, bueno, menos las de Real Technique, pero, oh, oh, me encanta el, el, el material que están hechos, uh, y este es súper suave, yo diría que un pueblo más suave que las de Real Technique, entonces, uh, si vienen así, que vienen un poco, eh, desperfectas por cómo están guardadas, las lavamos y las dejamos sacar y se secan otra vez igual, para difuminar más grande, y se preguntarán todos ustedes por qué querían hasta comprar más brochas, porque si no tengo que lavarlas tan seguido, ¿ok? Y este es así para aplicar, es más que todo lenguaje al gato, pero un poco más flofi, para difuminar más grande, y me gusta el tamaño de, para difuminar, pero más plano, me gusta el tamaño del pincel, o sea, uh-huh, miren, este es del Real Technique, de las especiales, de las normales, cuando consiga una, aquí está, es más, exacto, ven, y este es de, yes, que son chinas, y estas inclusive son chinas, son más grandes. Este es otro de pincel, este estaba buscando una delgadita y biselada, y creo que lo encontré, exacto, I like it, y bueno, de este lado, tiene el cupillón. Bueno, entonces, para aplicar planos, una lengua de gato más pequeña, para difuminar un poco, pero aplastadito, se lo estoy diciendo para que lo usaría yo. Esta, nunca sé para usarlas, estas biseladas, a ver qué me dice este, que es el número 10. A ver, 10, vamos a ver qué me dice el número 10. Brocha para sombra, aplica sombra de ojo, funciona para cualquier área del ojo, ah, ya. Esta también, para aplicar, aquí está. Esta que viene protegida porque es para delineados. Uh, ahí la que ya es durita, se mantiene, tiene un pelo ahí que hay que cortar, porque si no, con el delineado yo te echo un pelo. Más para difuminar, y otra biselada, que es la 6, que vamos a ver. Eh, brocha para difuminar, para el contorno de la nariz. Uh, interés, uh, un brojo. Bueno, aquí están las 15. Mira qué lindas se ven, yay. Las voy a poner en mi bicho de brochas, que está aquí, ahí las ven. Igual, estas son las que tengo para limpiar, porque yo divido entre limpias y sucias. Y bueno, es material pelo sintético, ferrel de aluminio y mango de madera. ¿En serio es de madera, Corina? ¿Tocás? No, parece. Bueno, seguimos. Más brochas, porque nunca hace falta. En realidad este es un set de brochas para, eh, maquillaje de fantasía, Halloween. Y este es un set de 3, ¿vale? Y es de Superstar, es de Superstar y costó 8,99. Capaz en los chinos hubiera sido más barato, pero quería ver qué tal la diferencia. Oh, bueno, y la diferencia es que estas protecciones se quedan en el medio del plástico. Tenemos esto, que está duro, pero me imagino que habrá que mojar, porque es más que todo para acuarela. O sea, para hacer los de esas más de finito. Y tienen números. Tenemos el 2, el 4 y el 6. Y ahí lo tienen. ¿Vale? Y cada uno vino con su protector. Y ciega. Y ahí, ven, ven, con su protector. Y bueno, los compré para eso, para probar. Igual que compré estas esponjas para hacer texturas también de Superstar. Esta. Si no me equivoco, es 0,96. Y esta es 2, que es más que todo para cuerpo y rojo. ¿Sabes? Y difuminar. Que pueden agarrar una esponja, cortarla y ya. Pero en su momento, antes de comprarla, no lo sabía. Y quise comprar esponjas para maquillaje de fantasía, para Halloween, obviamente. Porque para no dañar las que tengo de maquillaje normal, básicamente. Y esta me era muy difícil conseguirla, entonces la compré. Pero ya sé que para la próxima puedo usar esponjas. Esponjas. De cocina y me sale muchísimo más barato. Son de la marca Superstar. Ahora, entonces pues tengo que recoger esto porque tengo un azul. Ok. Sigamos. Este, un regalo que me hizo una amiga por mi cumpleaños y me encantó. Es este lápiz delineador. Es multi, ¿sabes? Yo lecú lápiz, estos bolígrafos de colores que usábamos de pequeña cuando... Sí. Yo se lo quité a mi hermana. Y me ha dejado por ello. Tenía uno que tenía rosado y morado. Sí, yo sé. Y verde. Vale, es de I Love Revolution y aquí está. Y los que he probado... Bueno, tengo una alergia. Creo que es para el antibacterial. Bueno, les voy a dar una muestra de los colores que tengo. Y si quieren maquillajes con ellos, me avisan. Hay uno que no se va a ver tanto por ahí. Ahí. El que no se ve es el del medio este que es plateado. Me encanta esta... Esto. I love it. Yay. Esta pintura de uñas que ya me la vieron en un video y... Este... Tiene como... Es metalizada y me encanta porque me dura más tiempo que las normales. Y me gusta el color porque es de... Sí, se nota que me conoce. Y después esta paleta de Technique que yo tengo la azul nada más. Y esta verde. Me encanta. Entonces, si quieren maquillajes con esta paletita, me lo dicen igual que con eso. Y ahí lo veo. Así que... Esto todavía no lo he abierto. Porque no me he maquillado. No he tenido chance de maquillarme en realidad. Entonces, por eso no lo he usado. No he usado los maquillajes por eso. Porque no he tenido chance. Es mal. Esta es la primera vez que me maquillé un poco más que es para ir a la oficina. Entonces, si quieren, ya saben. Me lo dejan por aquí escrito. Y yo cumplo ordenes. Ahora, si te gustó este video y quieres ver más de compras, haul o regalos. Recuerda darle me gusta, comentarlo, compartirlo con tus amigos y amigos, suscribirte si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Te recuerdo que voy a dejar mi cara flotando por aquí para que te suscribas. El último video que subí al canal. Y bueno, que voy a escoger en la edición por aquí. Ahora sí. Hasta el próximo. Bye.